Mientras mis ollas suenan como el tinar de unas campanas, aquí tengo la cacerola, ya no hay fuego encendido. Aquí tengo la pasta tallarines, que están, si no están crudas, están al dente, pero por ahí están. La hojita de la bolita se queda por aquí, la otra hojita también. Y como les dije, sobre esta, uy señor, yo no podía levantar ni la sartén, sobre esta pasta añadimos el pollo cortado en trozos, la cebolla, el kion o jengibre. Y añadimos tomate, cebolla, ajito. Y miren, primero como pinta las hojas o sillao a la pasta. Cuando usas tenedor no rompe la pasta. Entonces tú puedes hacer esto. ¡San! Se acabó. ¡Qué rico! Calentito. Esto en mi país se llama callarín saltado. Saltado, no salteado. Aquí hablan de saltear. Por aquí están las presas de pollo. Y yo creo que esto ya está más que hecho. Así que apago el fuego. Esta olla que me traje de Cáceres, que le pedí a mi tía que me diera. Por lo general, mantiene el caldo muy caliente. Muy caliente. Parece como una olla de barra. No quiero que nada se me quede en la sartén. Porque sería un desperdicio. Ahí está. Parece que no está pintado, pero ahí está. Tallarines. Saltado. Tallarines saltado. Le voy a añadir un poco de orilla. Si encuentro la orilla, porque la que tengo está, la que tengo, la que tengo está sellada. Y solamente tengo una mano. Madre de Dios hermoso. Eso pasa cuando vives. Cuando vives sola. O para solo. Y no tienes quien te socorre. Socorra. Mira, voy a dejar un ratito la cámara. Así, solo un ratito. Que no se queme, que no se queme mi cámara. Que no se queme, que no se queme mi cámara. Que no se queme mi cámara. Listo, que listo. No se quemo creo. Y le voy a echar orinja. La orinja. Esta comida, como les digo, es una fusión. Y mi país está llena de comidas que son fusiones únicas y espectaculares. Y así calientito, pues nos vamos a la mesa. Bien. ¿Qué iba a decirles? Que estén todos bien. Que con algunos y algunas nos podemos comunicarnos. Estamos comunicando. Pero que estén todos y todas bien. Todos y todas bien. Tallarín saldado. Y cocido madrileño. ¿Qué más puedo pedir? Salud. Y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Salud primero. De enero después. Y si acaso el amor. Hasta pronto.